En la continuidad informativa de la edición central de TSN Noticias, este equipo periodístico se trasladó a la zona rural del distrito de Necochea, muy cerca de la planta urbana y muy cerca de la costa. Se produjo un incendio de grandes proporciones. Afortunadamente ya fue controlado por diferentes reparticiones, sobre todo por cuatro dotaciones de bomberos, tanto de Necochea como de Quequén, más el aporte de aviones hidrantes. Para conocer las características de lo que ocurrió en este campo denominado Fuchaco, perteneciente a la familia Altieri, con domicilio en la localidad balnearia de Pinamar, en la costa atlántica bonaerense, hemos preparado el siguiente informe. Muy intensa fue la labor de bomberos locales, tanto en Necochea como en Quequén, este jueves 14 de febrero, con varias intervenciones. Por caso, un total de 20 hectáreas de pinos de un establecimiento rural resultaron quemados, producto de un incendio de grandes proporciones que comenzó alrededor de la hora 12. El fuego tuvo lugar en el establecimiento agropecuario Fuchaco, propiedad de la familia Altieri, oriunda de la ciudad de Pinamar, distante a unos 20 kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad, siendo su ingreso por el camino que conduce al complejo termal Médano Blanco-Tramas del Campo. Si bien todo es materia de investigación, trascendió que un fuego mal apagado habría sido el desencadenante de semejante fenómeno, que afectó a unas 20 hectáreas de pinos y malezas, aunque afortunadamente no provocó ni daños materiales ni víctimas. Arduamente trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de los cuerpos de bomberos de Necochea y Quequén, contando con el apoyo de tres aviones hidrantes provenientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, personal de defensa civil y de protección ciudadana de la municipalidad de Necochea. Esta última dependencia coordinando la carga de los aviones que prestaron servicio en la extinción del fuego y del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre otras reparticiones. Si bien el incendio ya está controlado, vamos a trabajar toda la noche con una guardia de ceniza, remarcaron los bomberos locales que trabajaron arduamente en el combate de las llamas. Atilio Pereira y su hijo Marcos en contacto con TSN Noticias y teniendo muy en cuenta las proporciones de este incendio en el interior del establecimiento agropecuario, comentaban lo siguiente. A mí cuando me avisaron ya estaba prendido el fuego, ya estaba acá y me vine enseguida, inmediato, pero ya estaban los bomberos, todos apagando, trabajando. Trabajaron mucho la gente para pagarlo todo. ¿Qué más puedo decir? ¿A qué hora empezó el incendio, Atilio? Ya empezó como a la una, por ahí. Sí, eso de la una ha sido. Un incendio realmente de grandes proporciones, ¿eh? Sí, 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 muy grandes, sí. Y muchos ha quemado. Con respecto a este campo, ¿qué se puede decir, Atilio? Ubicado a aproximadamente 20 kilómetros de Necochea, recordamos cómo se llama, quién es el propietario. El propietario es Altieri, de Pinamar son ellos. Y el campo se llama Fuchacó. Fuchacó, sí. Sí, no puedo hablar más. Bueno, ¿cómo siguió el trabajo de los bomberos, la gente de Defensa Civil? Sí, sí, sí. Todo ha colaborado, trabajamos mucho. Eso lo puedo decir tranquilamente y luego habrá visto la gente que ha venido acá a ver. Sí, sí, muchos, todos. ¿Se han registrado últimamente otros incendios aquí en el campo, Atilio? Sí, pero yo no me he encontrado. Sí, ha habido con este, el tercero. Claro. Sí. Pero no incendios tan grandes. No, no, no. Ahora ha sido más grande todo. Sí, trabajaron muy bien. La gente muy desparramada, muy apagando todo el fuego, pero gracias a Dios se pudo manejar. Lo pudieron manejar muy bien, muy bien. Mucha gente trabajando. ¿Los motivos del incendio, qué han sabido ustedes? Y por ocasiones que han dicho, hubo gente acampando y a lo mejor han hecho fuego y se descuidaron de no apagarlo bien. Y creo que por ahí empezó todo el fuego, ¿no? Y bueno, esta gente no sabe quiénes son, nada. Y bueno, pasó esto, lo tiene que pasar. Pero está todo manejado, está todo manejado. El clima nos ayuda, que el viento va rotando muy sur, norte y bueno, los bomberos se ponen, están muy atentos a la jugada con el fuego. Afortunadamente la velocidad del viento no es importante. Claro, eso es lo que lo está ayudando. Eso es lo que lo está ayudando, que no hay mucho viento. Que si hubiera mucho viento, esto no lo paran con nada. No lo paran con nada porque, ¿viste? La resina de abajo del pino es muy trallonera. El fuego sigue por abajo, ¿viste? Eso es muy difícil de apagarlo. Marcos, para ubicar mejor a nuestra teleaudiencia, estamos camino al complejo termal Médano Blanco Trasmas del Campo y muy cerca del mar. Sí, acá estamos a 400, 500 metros del mar. Y claro, viene el camino a las termas y estamos a 19 kilómetros exactos de la ciudad de Negochea. Atilio, la última consulta, ¿ya los propietarios del campo saben de lo que pasó? Sí, ya yo comuniqué seguida. Después comunicó suave, también les habló. Yo, cualquier cosita que pasa acá, yo lo comunico enseguida.